Agradezco bastante este gesto y que no sea la primera vez ni la última. Espero que otra vez regresen a mi humilde hogar, que aquí les estaré esperando. Estoy eternamente agradecida con ustedes y espero que sea así siempre. Que conservemos esta amistad bonita que tenemos, que empezamos a tener. Que Dios te bendiga Ruth, que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga a ustedes también, de todas maneras. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima entonces. Y con una gran sonrisa pues este Ruth. Muchas gracias, que Dios te bendiga. ¡Gracias!